Que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme Que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida de tu piso, cantaron los ríos y lloré Que abrí el amaneciendo, que habrá luz del día nos dio Levantate de mañana, mirá que el amanecerá Y acá también va a funcionar, voy a llevar a casa No, 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 no Acá柄 mis cintas o no Que noHA es la lever EsAS !! events Fuertador, cuatro palomas, porCodinas las ciudades con el amor se te ha dejado te deseamos felicidades y serás estrellas del cielo quisiera amargarte dos una para salvarte otra para decirte adiós con padres y las mías desde que voy a adornar por el consejo de los cumpleaños que venimos a cantar a tu que venimos a tu como feliz de los cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué bonito!